A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio Capitán Hard Rock de Miraculous Ladybug. Y sí, ya sabemos que nos tardamos en sacar este análisis, no tienen que repetirlo en los comentarios. Sin nada más que decir, ¡disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfrely! Según Thomas Astruc, Capitán Hard Rock es una referencia al anime Capitán Hard Rock y también al cantante francés Richard Gottener, que escribió una canción llamada Capitán Hard Rock como una referencia al personaje Capitán Hard Rock de las aventuras de Tintín. Esas sí son referencias. Cuando Marinette está limpiando el barco, recoge del piso un libro que dice Fab de la Fontaine, que hace referencia a Jean de la Fontaine, un escritor, poeta y fabulista francés. Como Ferry comentó en Twitter, al parecer la razón por la cual todos los nombres de la familia de Yuleka terminan con A, como Anarca y Luca, es para que junto con su apellido Cuffin, se lea como Acuffin, que se escucha igual a la palabra francesa Acuffin, que en español significa Tinnitus, que es el término médico para el zumbido en los oídos, ese pitido agudo que de repente escuchamos. Entre sus múltiples causas se da por la exposición a ruidos muy fuertes, probablemente sea en referencia a su gusto por el rock and roll. Anarca explica que no hay que acercar objetos metálicos a una brújula porque la aguja enloquece. Para los que no sepan cómo funciona una brújula, básicamente la tierra es como un imán gigante y como todo imán tiene dos polos, su polo magnético sur que más o menos coincide con el polo geográfico norte y viceversa. La aguja de la brújula es un pequeño imán y como sabemos, dos polos magnéticos diferentes son atraídos y dos polos magnéticos iguales se repelen, entonces el polo norte de la aguja es atraído al polo magnético sur de la tierra, que coincide con el polo geográfico norte y por eso la brújula siempre apunta al norte. Y como la brújula es un pequeño imán, se vuelve loca cuando se ponen objetos metálicos cerca de ella. Y después de tanta espera por parte del fandom, por fin aparece Luca. Según Thomas, él es aproximadamente dos años más grande que su hermana, por lo tanto si Yuleka tuviera 14 años así como Adriano Marinette, entonces Luca tendría 16, aunque si Yuleka tuviera 15 años como Alyx, Luca tendría 17. Según Nadia Shamag, están celebrando el Festival Nacional de Música y dice que probablemente será el mejor festival desde el primero que se realizó en 1982. Este día es una referencia al Fête de la Musique, en español Fiesta de la Música, que en el mundo real es una celebración francesa que se realiza el 21 de junio. Su primera edición también fue en 1982. En este día músicos aficionados salen voluntariamente a tocar en la calle, así como grandes artistas que organizan conciertos gratuitos. Esta celebración ha sido llevada a otras ciudades como Nueva York, Berlín y la Ciudad de México. Según el horario de Adrián, este día sería el sábado 21 de junio. Nadia dice que XY estará tocando en el Place de la Concorde, en español Plaza de la Concordia. En la conferencia de prensa del año pasado se reveló que aparecería la Rueda de París y el Obelisco de Luxor. Estos dos lugares se encuentran ubicados en la Plaza de la Concordia. De hecho, brevemente se puede ver la Fontaine de Mer, en español Fuente de los Mares, y el Obelisco de Luxor. Si quieren saber más información de estos lugares, los invitamos a que vean nuestro video en donde hablamos sobre eso. El mapa del noticiero de donde tocarán las diferentes celebridades es bastante fiel al París de la vida real. La Torre Eiffel, donde tocará Jagged, se encuentra aquí. La Plaza de la Concordia, donde tocará XY, se encuentra aquí. El Museo Louvre, donde tocará Clara Nightingale, se encuentra aquí. Y el Ayuntamiento de París, donde tocará la orquesta, se encuentra aquí. ¿Acaso no es lindo que Plagg le dé un concierto privado a Adrián y que lo considere su amigo? Roger menciona que Luca tocó a 160 decibeles. El decibelio sirve para medir la intensidad del sonido. Es una medida logarítmica, o sea que si un sonido es de 50 decibeles, es 10 veces más ruidoso que un sonido de 40 decibeles y 100 veces más ruidoso que uno de 30 decibeles. En la vida real, un sonido igual o mayor a 140 decibeles lastimaría el oído. Roger dice que están tocando a 160 decibeles y que eso es 10 veces el sonido del motor de un jet, en otras palabras, 150 decibeles. En la vida real, los aviones despegando están marcados entre 120 hasta 140 decibeles. De los sonidos más fuertes registrados, están 180 decibeles causados por la explosión del volcán Krakatoa y 200 decibeles una bomba atómica. Eso sería 100 veces la explosión del volcán Krakatoa o un millón de veces por encima del umbral del dolor. Y tomemos un segundo para contemplar este lindo momento entre Nino y Alia. Algo raro es que solamente Anarka fue akumatizada a pesar de que todos los chicos estaban tocando el barco, ya que en Zapotis parecía indicar que todas las personas que estaban tocando el objeto cuando fue akumatizado se iban a akumatizar, así como sucedió con las hermanas de Alia. Sin embargo, esto se podría explicar argumentando que el objeto akumatizado no fue el barco, sino la brújula, porque vemos que el akuma entra en la brújula y al final Chat Noir usa su cataclismo en este objeto y el akuma sale de su aguja, por lo tanto Anarka solamente fue akumatizada porque ella era la única que se encontraba agarrando la brújula. Y el barco se transformó de la misma forma en que se modificó el carro de Roger o el cocodrilo de Jagged Stone cuando se hicieron villanos, y por esta razón los demás no fueron akumatizados cuando el barco se transformó. ¿Lukanet confirme nofak nofak? ¿Quién prefieres, Luca o Adrián? Dínoslo en los comentarios. No sé si esto cuente como frame chistoso, pero Nino tiene la cabeza 180 grados hacia atrás. Es bastante raro que a pesar de que todo el barco está transformado en la temática de su villana, todavía está el cuarto de Luca intacto, y lo más raro es que ahora ya no está el cuarto de Yuleka, solo el de Luca. Y por si Nino exorcista no era suficiente, cuando Capitán Harrock se va del cuarto de Luca, Nino no tiene cabello. ¿Qué tiene este capítulo contra la cabeza de Nino? En esta toma abierta, en el fondo podemos ver la mansión Agrest, pero lo que nos llamó la atención es que tiene un patio trasero completamente nuevo. Esto lo notamos hasta este capítulo porque es muy evidente, pero de hecho revisando todos los capítulos nos dimos cuenta que fue agregado a partir de la segunda temporada, como se puede ver en el capítulo El Coleccionista, Robustus y Capitán Harrock. Y de hecho si notamos la mansión Agrest de la primera temporada de capítulos como Antibug, Volpina y Burbujeo, claramente podemos ver que no tiene este patio trasero. El hecho de que hayan agregado todo un nuevo patio trasero nos indica que aparecerá como escenario de algún capítulo futuro, ya que recuerden que modelar estas cosas cuesta dinero, y si algo se modela es porque será usado. Por lo tanto, nuestra teoría es que abajo de este patio trasero se encuentra aquel lugar desconocido que vimos al final de Gorisila, y que probablemente sea lo que hay del otro lado de la ventana de la guarida de Hawk Moth. Lamentablemente no tenemos una vista aérea de este patio trasero, pero tal vez ahí se encuentra el tragaluz que podemos ver en este lugar desconocido y por donde presuntamente saldrían las akumas de Hawk Moth. Y por último, en este capítulo se forma la banda Kirisection, integrada por Rose, Yuleka, Luka, Iván y Adrián. ¿Acaso no sería genial que volvamos a ver esta banda tocando en futuros episodios? Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Capitán Harrock. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!